Gracias, señor. Gracias, señor. Keep it, majesty, if you want. It's already here in my head. What? On one hearing only? I think so, sire. Yes. Show us. The rest is just the same, isn't it? That doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more... Or this? This? Yes. Better! What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Thanks, señor. ¿Estás seguro que no puedes dejar esto y regresar de nuevo? Es muy temprano, señor. Pero es imposible, creo. Wolfgang sería frantic si encontrábamos los que estaban missing. Se ve, todos los originarios. ¿Originarios? Sí, sí, sí. No tiene copias. ¿Están originales? Sí. 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 Sí.